BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bruno. Pues efectivamente, una semana más, sin solución de continuidad, sin descansar, ni en semanas, con festivos, ni historias, arrancamos nuestro BMW a fondo, que nos lleva hoy hasta, bueno, a conducir un BMW i3, que es, bueno, pues un cochazo eléctrico espectacular, de hecho, acabamos de desenchufarlo de la máquina para poder ir, pues con mucha tranquilidad, con todo este recorrido de media hora que hacemos gracias cada semana BMW y Mini, Automotor, Costa. A ver, hay cosas en la radio que son de alto riesgo, porque entrevistar a alguien que se llama Jesús Callado, a lo mejor dicen, bueno, cuidado con lo que va a salir en esta entrevista, ¿qué tal Jesús? Bienvenido. Muy bien, encantado. Chiste pésimo, pero que tenía que caer, es lo que es. No es la primera vez que me lo haces. Ya supongo, ya supongo que origine, ni bueno ni original el chiste, pero bueno, es lo que es. ¿Qué tal Jesús, cómo estás? Muy bien, aquí vamos a ver qué me cuentas. Bueno, yo también he venido a ver qué me cuentas tú, en eso coincidimos. Jesús es un hombre dedicado al fútbol sal hace mucho tiempo, aunque tus primeros pasos los diste en el fútbol, ¿no? Correcto. Empecé bien pequeño, creo que casi todo el mundo empieza en fútbol, y empecé en Benalmádena, mi pueblo de nacimiento. Y luego, pues, bueno, ahora vamos a repasar un poco tu toda la historia. Jesús está afincado en Almería desde hace cuánto? Cinco años llevo aquí. Cinco años, después de un periplo internacional viviendo del fútbol, como se suele decir, ¿no? Bueno, no tanto como viviendo, pero sí jugando en el extranjero. Juegué un año en Copenhague, en un equipo de allí de fútbol. No daba para vivir, pero bueno, se jugó, se jugó. ¿Y entrando de qué vivías? Trabajaba aparte. Ah, trabajaba aparte. ¿En qué trabajabas allí? Allí de mantenimiento de comunidades. Ah, bien. Joder, pues en Dinamarca trabajando, manteniendo comunidades, tiene que ser muy divertido, sobre todo cuando se rompe algo en el exterior en diciembre o enero. Hacía un fresquito curioso. Por eso la adaptación no fue del todo buena. Dice que mi pueblo escardando cebollinos, que nunca ha sabido lo que es, y luego está de mantenimiento en Dinamarca. La siguiente categoría. Una cosa tremenda. Bueno, ¿y eso todavía era fútbol? Eso era fútbol. Eso era fútbol, un equipo de fútbol 11 allí, una categoría baja, pero era fútbol, era fútbol. He ido siempre mezclando un poco fútbol, fútbol sala, también he hecho mi espíritu en baloncesto, que sé que te gusta. ¿Qué me dices? Es lo que saliera, ¿no? Cuando era joven me gustaba todo el deporte. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero escúchame una cosa, o sea, vamos a ver, da igual de qué país sea, no porque vengas del extranjero eres muy bueno, pero irte fuera y jugar tiene que haber chuaquel, ¿no? Para eso, para que se dé las circunstancias. Sí, bueno, yo siempre me buscaba, me ha gustado jugar y entonces cuando me fui allí a buscarnos la vida, como aquel que dice, pues busqué equipo y se dio bien. La verdad que los españoles estábamos muy bien mirados allí y si decía que los españoles… ¿Qué época era, qué buena era esa? Pues eso sería… creo que fue justo después de ganar la primera Eurocopa. Ah, claro, se ha fastidiado. Ahí le echaste morro, o sea, ahí dijiste, yo no he tocado un balón en mi vida, pero voy a irme por ahí a ver si me pagamos por jugar. Creo que fue por ahí, por ahí. Para la fecha soy malillo, la verdad, pero 2008, 2009, por ahí, 2010, por ahí. Bueno, oye, yo iba a ir rápido y luego volver, pero ya que te has parado tú, ¿cómo salió eso? O sea, ¿cómo terminas ahí? La verdad que con mi mujer decidimos, en aquel entonces era mi novia, decidimos buscarnos un poco la vida. En España no estábamos tan a gusto como aquel que dice, no nos gustaba la situación y nos buscamos la vida. O sea, nos liamos la manta a la cabeza, nos fuimos allí a probar, salió la oportunidad de jugar al fútbol también allí y estuvimos un año. O sea, te vas a trabajar y estando allí te buscas un equipo de fútbol. Sí, me busco un equipo, exacto. ¿El equipo, cómo se llamaba el equipo? Castro. ¿Castro? Sí, es de un pueblecito de allí, de Copenhague. Asturiano, ¿no? Castro. ¿Y qué duras ahí, un año? Un añito, un añito. La adaptación fue dura, mucho frío, muchas noches, poco sol y nos volvimos. Se hizo duro, se hizo duro. ¿Y ha habido más periplo internacional o se quedó ahí la cosa? Se quedó ahí. Internacionalmente se quedó ahí. Y luego, bueno, yo iba a decir que estás afincado en Almería, has trabajado en el San Luis y ahora en el Sporting Almería. Digo, por completar un poco que la gente desde el principio se entere por qué te estoy entrevistando, ¿no? Sí, sí. Porque al final no deja de ser alguien que ha jugado, que me llama la atención, ha jugado en el extranjero y ahora trabaja con gente en Almería y vive el deporte en Almería. ¿Y por qué más sitios has pasado? Pues estuve, voy para atrás si quieres, de Almería para atrás. Estuve, antes de venir aquí, estuvimos dos años en Mallorca también. Estuve jugando en el Bahía y en el Ciudad de Mallorca de allí. Estuve en Málaga, en Benalmádena, mi pueblo. Y el pueblo de sitio de mi madre, que es un pueblo de Palenciana, que se llama Palenciana, que es de Córdoba. Ahí es donde jugaba prácticamente desde toda mi niñez hasta los 18, 19 años. En el equipo de allí, jugábamos 24 horas y es donde me empapé de fútbol sala. Mi tío allí es entrenador de fútbol sala, sigue siéndolo. Y bueno, allí he pasado para mí la mejor época de mi vida futbolística. Bueno, bueno, bueno. ¿Y tú has ido y venido de la pista al campo y del campo a la pista o hubo una transición y no hubo ya vuelta atrás? Pasé de fútbol a fútbol sala, muy pequeño, en Alemín e Infantiles. Ya empecé a jugar fútbol sala lo que es en el pueblo de Córdoba, en Palenciana. Por cierto, aprovecho para darle felicitaciones, que ayer fue el día de Palenciana. Sí, porque además siguen mucho, me han dicho que siguen mucho Radio Marca de Almería allí en Palenciana. Y aprovecho para felicitarlo. Y de ahí jugué a fútbol sala, di el cambio otra vez a fútbol en Copenhague y ya después volví siempre a fútbol sala. ¿En Copenhague fútbol sala hay? Yo no lo vi. Si lo hay en aquella época que yo estuve, yo lo busqué, pero no... Lo que hay es mucho fútbol y balonmanos, ¿no? Y balonmanos, mucho balonmanos, mucho badminton también, pero fútbol sala yo no lo conocí allí. Oye, y por cotillear, ¿la vida en Copenhague? ¿Ir a la piscina poco? Climatizada. O sea, cubierta, claro. Lo que son las terracitas de los bares menos. ¿Qué se hace allí? Casa, mucha casa. Es verdad que las casas están muy preparadas. Hay mucho dinero, lo tengo que decir. El club más honesto que veas de allí tiene mucho dinero. Eso me impresionó mucho, la verdad. No es como pasa aquí, lo siento. Pero la vida es prácticamente en las casas. Muchas casas y si vas a algún sitio, aparte de que es muy caro, en el interior todo el rato, a las dos y media, a las tres, es de noche y te vas para la casa. O sea que para un español lo mismo, si no se anda con prisa, es de noche antes de que te levantes. Hoy me he remoloneado un poco en la cama y me he levantado ya de noche. Y si eres de los que te gusta comer al mediodía y merendar, probablemente algún día estés comiendo de noche. Bien, bien, bien. Bueno, es lo que hay. ¿Y Almería cómo llegáis? Pues Almería trae, yo trabajo ahora en una marca deportiva, en una tienda de marca deportiva. Venga, dale, dale, dale. Vente el pollino, venga, venga. En Adidas. Que sea rápido, que no duela mucho y se vende. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. En Adidas, pero en la tienda que tiene oficial de Adidas, ¿o? Sí, en la tienda de aquí de Torrecárdenas. El centro comercial de Torrecárdenas. Bueno, al fin y al cabo, oye, el centro comercial de Torrecárdenas son amigos, hacemos mucho programa allí. Bueno, lo vamos a tolerar. Lo vamos a tolerar. Y bueno, estando en Mallorca, que ya trabajaba en la misma empresa, se dio la posibilidad de venirnos aquí. Y como somos de Málaga y toda la familia está en Málaga. Pues seguí. Era por allí, pero yo sé que ya me habían advirtido que te gusta dar varias vueltas a la rotonda. Se dio la posibilidad de venirnos para acá, tanto en mi empresa como en la de mi mujer, y decidirnos venirnos para estar más cerca de Málaga y de la familia. Bueno, y oye, ¿qué tal las tiendas Adidas? Ya que estamos, tendrás que presentarnos a alguien, dile que le vas a mandar un comercial. La verdad que muy bien, yo estoy muy a gusto, trabajo muy a gusto y muy contento. Llevo ya siete años en la empresa, no me puedo quejar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué estupendo. Bueno, oye, y entonces llegas aquí y dices, yo quiero entrenar, ¿no? Sí, bueno, paré de jugar por un par de lesiones que tuve. ¿A ti llegaste a jugar estando ya en Almería? No, no, no. Estando en Almería ya llegué lesionado, me lesioné, el último año de allí de Mallorca me hice una etnia anguinal y me lesioné de la cadera. Y ahí ya se acabó. Entonces cuando vine aquí me operé aquí de la cadera y ya decidí que tenía que entrenar, no tenía, no puedo jugar. Bueno, el médico me dijo que es prohibido, prohibido fútbol. ¿Y por qué en San Luis? ¿Por qué empiezas en San Luis? Pues la verdad fue casualidad. Fui a la federación, hablé con Rocío, no sé si es. Y me recomendó allí, no conocía nada, no conocía gente aquí y fui allí a probar, la verdad. Quería entrenar, quería probar, estuve allí un año, probé y ya después, pues a través de un amigo, me presentó a Suárez del Sporting e hice el cambio. ¿En San Luis cuánto tiempo has tu visto? En San Luis estuve un año. El cadete no era lo que... no nos entendíamos, digamos. Bueno, muy bien. No nos hay que entenderse con todo el mundo tampoco. Exacto. Estamos tanta gente en el mundo que es difícil entenderse con todo. Y cambié a Sporting y la verdad que en el Sporting estoy muy a gusto. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el Sporting? El año pasado estuve ayudando en el División de Honor como entrenador en práctica y este año llevo yo el cadete autonómico como primer entrenador. Este es mi segundo año. ¿Y cómo va? ¿Cómo va la cosa? Bueno, estamos ahí peleando, media tabla. No estamos mal. Bien, 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 bien. Oye, por cierto, te lo tengo que decir porque si no la gente, ya sabes que la gente espera de mí que pregunte lo más feo siempre. Que no sé por qué, porque yo soy de un amor. Pero bueno, si no la gente dirá, este no es. Le han puesto a otro que se parece y no es. Ha puesto un doble. Ha habido últimamente movida con algunos clubes, entre ellos el Sporting, por el tema de los reconocimientos médicos. Supongo que tú no sabes nada, ¿no? La verdad que no tengo ni idea. Me dedico a entrenar, a hablar con los jugadores. Hasta donde yo sé de nuestra categoría no había ningún problema. Y sinceramente es que no tengo ni idea. No te engaño porque no tengo ni idea. Yo me dedico a entrenar y lo extradeportivo hay gente en el club que se dedica a ello. Bueno, 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 está bien, está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que claro, al final, bueno, y que te voy a contar a ti, que tú lo vives desde dentro, lo conoces y participas de eso. El deporte base es una cosa muy bonita, es una cosa... Pero es verdad que hay gente que vive del deporte base y gente que hace de negocio en el deporte base. El otro día tenía una conversación con un amigo que me decía, oye, resulta que esto hay que ver, que hay gente que está viviendo, de los niños, Claro, claro que hay gente que está viviendo de los niños. A mí me parece estupendo. O sea, ¿por qué se puede vivir de los niños? Porque eres profesor de inglés o de matemáticas y no se va a poder vivir de los niños siendo entrenador de fútbol o de badminton. Yo lo veo complicado, por lo menos en temas de fútbol no lo sé, la verdad, porque nunca he entrenado, pero en fútbol sala, a día de hoy, por lo menos los temas que yo conozco, veo complicado vivir de fútbol sala. No sé si hay algún que lo haga, puede ser, seguramente, pero yo lo veo bastante complicado. Yo, como te acabo de decir, trabajo, me tengo que mover horario y mover todo para poder hacer los viajes los fines de semana y al final lo haces porque te gusta. Hacemos la vuelta aquí y subimos. Lo haces porque te gusta, porque realmente, hombre, algo te dan, evidentemente, pero no es para vivir de ello. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo va a ser fútbol sala, Almeriches? Pues veo muy buenos equipos, la verdad, veo gente que se implica mucho en los equipos, otros clubes, como tú bien has dicho, que solo buscan intentar hacer negocios, clubes que yo, por ejemplo, no podría trabajar, creo, con ellos, porque al final son niños, que al final son base y la base, lo importante, es la educación de los niños. Tú no puedes tener un club en esas categorías, en ciertas categorías, solo para el dinero, solo para intereses del club, en mi opinión. En fútbol sala, Almería y por lo que yo he visto fuera, para mi opinión le falta bastante crecimiento, pero dentro de lo malo está bastante bien. Bueno, y hay un club que está en una categoría bastante avanzada, como es elegido, luego hay otros clubes ahí en categorías un poco más modestas, pero bueno, no estamos de los que peor de España en fútbol sala, ¿no? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, ya quisieran todas las poblaciones tener equipos, como por ejemplo, bien has dicho, elegidos en segunda, bueno, nosotros el año pasado estábamos en segunda vez y descendimos a tercera, o sea que aquí dentro de lo malo está bastante bien. No se mira todavía, no llegamos, no conseguimos llegar a la altura del fútbol, pero bueno, poco a poco, lo seguiremos intentando. Bien, bien, bien. Oye, me llama siempre la atención, fíjate que cuando entrevistamos a alguien, te confieso, cuando yo entrevisto a alguien, sobre todo en este espacio que es un poco más, da más para hablar y poder reflexionar y tal, me pasa, se me ocurre más esta pregunta con gente de fútbol sala que de fútbol, a alguno de fútbol también le he preguntado, esa dualidad fútbol sala-fútbol, porque lo normal es que cuando empiezas de chiquitito, empiezas en la pista, aquello de las categorías, los tamaños, el esfuerzo físico, etcétera, y siempre el paso natural es pasar de la pista al fútbol 11, ¿no? Al fútbol 7 y luego al fútbol 11. Pero algún caso se ha dado también de vuelta, y yo tenía ganas de encontrar un caso de vuelta como el tuyo, ¿no? Que se vuelve al fútbol, aunque luego ya hayas vuelto, o que se va al fútbol y luego vas al fútbol sala. ¿Son deportes radicalmente diferentes? ¿Cómo es esa transición, ese ir y venir? ¿Cómo lo has vivido tú? En mi opinión son muy diferentes, son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Yo lo veo ahora como entrenador. Traer niños que no han jugado nunca a fútbol sala y juegan a fútbol y están completamente perdidos en la pista. Posicionalmente, defensivamente, sobre todo, un escándalo. Es verdad que a lo mejor pues tienen niños que tienen uno contra uno en fútbol, y en fútbol sala el campo se le queda muy pequeño. Yo soy de la opinión de que los niños deberían empezar en fútbol sala, incluso soy de la opinión de que los propios clubes de fútbol deberían tener su parte de fútbol sala, porque le da tácticamente esa pisada, por ejemplo, que se coge en fútbol sala, que no la cogen en fútbol, esa manera de girar, eso lo tiene un niño de fútbol sala después en fútbol, y es una barbaridad. A los niños se les nota muchísimo. Yo soy de los que la apoya, ¿eh? ¿A ti cuál te gustaba de los dos? Hombre, yo soy ahora un enamorado de fútbol sala, la verdad. Habiendo hecho todo, me gusta muchísimo el deporte. Creo que, como te he dicho antes, desde chico, aparte lo he mamado mucho, como mi tío era entrenador, he estado con él, en casa se hablaba mucho de fútbol sala, y a mí el fútbol sala es mi pasión. De hecho, veo un partido de fútbol sala y me vuelvo loco, y uno de fútbol a veces me cuesta verlo. La velocidad de fútbol sala no la vas a ver en fútbol nunca. Hombre, un partido de fútbol sala es difícil que sea aburrido. Yo digo que un partido de baloncesto, un partido de fútbol puede ser tremendamente aburrido. Un partido de fútbol puede ser que estés en el minuto 30 y digas, bueno, cuando acaba esto ya, ¿no? Claro, claro. Y en un partido de fútbol sala, pues el ritmo es mucho mayor, siempre sabes que por muy malo que sea el partido, pasan cosas, porque el campo es pequeño y pasan cosas, entonces para mí es mucho más entretenido, la verdad. Bien, 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 bien. Está muy bien. Bueno, y yo no sé quién le seguía el otro día la pregunta, ¿más difícil el fútbol sala de jugar o más difícil el fútbol a once? A mí me parece mucho más difícil el fútbol sala. Veo una cosa tan rápida, con tan poco espacio, que yo digo, bueno, ¿este tío cómo va a llegar a la portería contraria? Si es imposible. Y al final llegan. ¿A ti qué te parece más difícil? Para mí es mucho más complicado el fútbol sala, sobre todo porque lo que dice, el campo es más pequeño, técnicamente, tácticamente, es mucho más complicado, los jugadores tienen que tener una calidad de pase, por ejemplo, y de posicionamiento, que en fútbol a lo mejor, yo he visto niños jugar a fútbol, que lo veía y decía, qué bueno, ¿eh? Y lo que hacía era que se echaba el balón en largo, como tenía mucha velocidad, pues a correr. Pero no lo veía en nada técnicamente, entonces para mí es mucho más complicado el fútbol sala. Bien, bien, bien. Mi opinión. Bien, bien. Bueno, ¿y el coche? ¿El coche qué te parece? El coche es una pasada, el coche es una pasada. Es una locura, ¿eh? Si me lo quieres dejar un par de semanas, yo me lo quedo encantado, ¿eh? Yo no lo veo eso mal, ¿eh? Yo te digo que sería lo suyo para que tú pudieras exprimirlo bien. Ojo, y a lo mejor te enamoras de él y ya te lo quedas para siempre. Yo encantado, ¿eh? Eso es muy probable, no sería el primero que le pasa. El coche, la verdad que nunca había conducido un eléctrico, así que... Me ha encantado, la verdad. Oye, háblame de la cantera almeriense del fútbol sala. Tenemos niños... Bueno, es que fíjate, ya sabes, la gente sabe, salimos por aquí. La gente sabe que este programa es grabado, se graba normalmente con una semana de antelación, aunque esta semana, la semana de los puentes, es una semana difícil. Hoy he entrevistado a Pani, porque ayer se conoció que Pani va a ser internacional con la selección española absoluta por primera vez. Sí, lo he visto. Ya está en categorías inferiores y tal, pero va a ser internacional con la absoluta por primera vez y estaba, bueno, estaba, imagínate cómo estaba. Vaya cambio has dado de entrevistado, ¿eh? Bueno, oye, pues tú seguro que a él le interesaría la entrevista contigo. Fíjate, lo poco que lo conozco a Pani, seguramente que le interesaría. ¿Cómo viene la cantera? ¿Hay más Pani ahí detrás? Hombre, yo veo, por ejemplo, hoy, te puedo poner ejemplo de los jugadores que están ahora a la selección almeriense, que está jugando el campeonato, y veo muy buena cantera. Así, por ejemplo, tenemos a Iván, que estuvo con nosotros el año pasado, este año están elegidos. No sé si lo conoces, está Joaquín en Jaén, por ejemplo. Veo muchas posibilidades, veo muchas posibilidades. ¿Y más chiquititos, más por debajo? Más chiquititos tengo... ¿Y gente prometedora? Sí, sí, sí. Yo creo que en Almería se está haciendo un buen trabajo base. Al final, siempre que tiene buenos equipos arriba, la base le gusta. Siempre es complicado competir con el fútbol. Soy... Me repito ahí, pero es que, la verdad, es complicado. Creo que cualquiera que pregunte de fútbol sala te va a decir lo mismo, porque a los niños siempre le llaman más la atención el fútbol. Y en cuanto destaca, antes se lo intenta llevar a fútbol. Pero yo veo muchos niños con muchísimas posibilidades aquí en Almería, ¿eh? Bien, 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 bien. Bueno, y... Después que no se descarríen, que también pasa. Bueno, eso es... Ahí también, fíjate que la siguiente pregunta que te iba a hacer, y la refuerzo con esto que me acabas de decir, que es que para que eso se salde con éxito, seguimos de la rotonda, el que te gustan a ti las rotondas, el papel de los entrenadores es fundamental. Es decir, al final, suele haber... suelen llegar buenos niños cuando hay buenos entrenadores, o en los sitios donde hay buenos entrenadores. Sí, normalmente suele pasar muchísimo, que a lo mejor si tú tienes un buen niño y ves que la calidad del entrenamiento no es la adecuada, evidentemente el niño se aburre y se busca otro equipo. Y en ese cambio es donde puede ser que lo pierda y se te vaya al fútbol, pero pasa muchísimo. Como hay club en que si buscan hacer buenos entrenamientos, se forman, intentan cambiar, y hay club que, lo que te he dicho antes, solo buscan el dinero, no programan los entrenamientos del año, y venga, partidos, correr, sprint, venga. Entonces los niños de eso se cansan. Y puedes tener niños muy buenos en club de bajas categorías, pero que no crecen porque no se les está entrenando adecuadamente. Bueno, bueno, bueno. Oye, y de fútbol vamos a hablar un poco, ¿no? Sí, estoy un poquito más perdido, pero sí. De la Almería no me pregunte. De la Almería seguro que no estás perdido. No, no. ¿Y qué te parece? Me parece que es un año complicado. Un año complicado, pero yo que vengo de Málaga, ¿qué te voy a decir? ¿Ves similitudes? Lo veo bastante similitudes. De hecho, cuando yo vi al jeque llegar, dije a mis conocidos, tengo un gran amigo que es entrenador de fútbol, aquí los saludo, Francis León, muy buen entrenador de fútbol. Hombre, buen amigo mío también. Ha sido profe de Radiomarca. Bueno, él trabaja allí con vosotros, ¿no? ¿O ha trabajado? Trabajó y ahora está en Sevilla. Ah, que está en Sevilla. Sí. Y la verdad que le hablaba con él y decía, es que veo lo mismo que en Málaga. Veo que es un jeque que llega, empieza muy fuerte, y poco a poco se viene abajo. Espero que no. Espero que el Almería tiene todavía, gracias a Dios, tiempo. Y te habría corrido más que el otro, porque el otro por lo menos llegó a la Champions y a ver a Van Lichten, Roy, a un montón de jugadores, a Julio Batista. Sí, sí. Lo hizo en un tiempo récord casi, pero después pasó lo mismo. Se desvaneció, dejó de poner dinero, y al final cuando dejan de poner de dinero y se aburre, el equipo va para abajo. Yo espero que no. El Almería, dentro de lo malo, lo bueno que tiene es que lo siguen pinchando los otros equipos. Está ahí, creo que ahora a siete puntos, ¿no? Del descenso. A siete, hoy por hoy. Ya sabes que entre este programa y que se emita, pasará una jornada. Sí. Lo mismo estamos a cuatro, o lo mismo estamos a catorce. Esperemos que esté a cuatro y que salga. Lo bueno que tiene, como yo digo, que peor creo que no puede jugar y no puede ir, con todos los respetos, y si a pena que mejore un poco, está ahí a siete, puede salir de ahí rápido. Normalmente los equipos, suele pasar que después de Navidad, después del parón, son otros equipos los que empiezan a jugar mal, empiezan a cambiar, no lo sé. ¿Pero tú le encuentras la explicación a lo que ha pasado? A lo de este año, tampoco, ya me has dicho que no es lo que más sigue del mundo, pero... No lo sigo, lo poco que lo sigo, sé que se vendieron piezas importantes en defensa, que es donde el Almería suele fallar más. Ya te digo, no lo sigo, no te sé decir nombres, no te sé decir... Porque soy más de fútbol sala y lo sigo un poquito, lo leo en marca, sobre todo, no es una... Pero creo que a lo mejor ha tenido fallos a la hora del mercado. Vendió pieza importante y no la ha sabido suplir. Cuando, yo hay una cosa que repito mucho y eso es muy pesado, pero cuando tú ves que en un club, a lo mejor no lo has visto nunca, porque yo no lo había visto nunca, en el mes de junio se ficha a cero futbolistas y en el mes de julio a uno, dejas pasar el 66% del plazo de fichaje con una sola incorporación, dices o se han vuelto locos o no le están prestando atención a eso o te parece que es encajable esto. Yo lo veo complicado. De hecho, te lo puedes extrapolar a cualquier equipo, incluso un equipo base, si tú no empiezas a entrenar con tiempo con los jugadores, cuando empiezas la liga, empiezas con un ritmo mucho más bajo que el resto de rivales. Eso es normal. Si el Armería no ficha hasta que ya ha empezado la liga, la pretemporada te la has comido. No hay opción de... No tienen mucha opción de formar bien, ya no en este caso formar, porque por muy buenos jugadores que sean, su periodo de adaptación lo necesita. Y bueno, Armería es fácil adaptarse, entre comillas, pero es complicado. Bueno, bueno, bueno. Oye, y volantazo, ahora que vamos en un coche. Volantazo a la entrevista. ¿Y tu jugador favorito de fútbol, Sala, de todos los tiempos? ¡Uli! Yo creo que a todo el mundo le llama mucho la atención pues Riccardiño, Falcao en su tiempo. A mí me encantaba Bebe. No sé si lo conoces... ¿No? Riccardiño, sí. Que la gente que no sigue mucho el fútbol Sala, pero Bebe a mí me encantaba. Era un jugadorazo y lo seguía muchísimo en vez de mi época y me encantaba, me encantaba. Bueno, aquí tuvimos... Esto ya no es de tu época porque es anterior a tu época y a veces digo cosas de gente que no había nacido siquiera. Aquí tuvimos un club, un Deportes Blanes que era una cosa espectacular. Los famosos Super Mauro y compañía. No sé si te ha llegado. Me suena. No son de mi época, como bien dices, pero sí lo he escuchado, lo he visto. Pero no era... Al final siempre te quedas con lo de tu época, con lo que tú has vivido desde chico y bueno, aquí la verdad es que Almería tiene muy buen pasado de fútbol Sala. Tiene que seguir manteniéndolo y a ver si salen más club fuerte que siempre da la vidilla. Bueno, oye, y tú... Ah, bueno, y como entrenador, como entrenador, ¿quién te inspira? Es que siempre, aunque suene tópico, como lo he mamado desde chico, como te he comentado antes, con mi tío, que siempre ha sido él, me he creado mucho con él, siempre me he visto reflejado en él. No es un entrenador conocido, no es un entrenador que haya entrenado a grandes categorías, pero como es con él que creo que tengo muchas cosas de él. Siempre me he fijado mucho en él. ¿Pero no lo has dicho? Mi tío. Ah, vale, vale. Mi tío, me estás esperando el nombre. Sí, sí, mi tío, se llama José Espada. ¿Y digamos de la máxima élite? ¿Sabe que...? Es que me quedaría con mucho, la verdad. No sé decir uno así fuerte porque... Badillo, por ejemplo, de lo ves de jugadora, entrenadora, ahí en Palma, tal, lo he visto allí jugar, lo he visto entrenar, pues me gusta bastante su carácter. Pues te podría decir él, pero... Bueno, ya está, oye, yo el que se te ocurra. Y si no, y si otro día te arrepientes, vuelves y dices, bueno, que he cambiado. Hacemos otra. No hay problema. Oye, nos vamos a meter ya aquí a la derecha y aparcamos donde podamos, ¿eh? y te iba yo a decir, echemos la vista adelante, un poco. ¿Cómo te ves dentro de...? ¿Qué te digo yo? No voy a ser. Tiramos para allá a ver si lo podemos meter de espaldas. ¿Cómo te ves dentro de cinco años, por ejemplo, en relación con esto? Hombre, yo creo que todo el que se dedica a esto, le encantaría vivir, le encantaría llegar a un equipo élite y le encantaría llegar a vivir de esto. Lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo complicado, pero me encantaría. Me iré a seguir formándome. La verdad que creo que estoy en un club bastante bueno, como una familia, que eso siempre ayuda. Te ayudan en todo lo que pueden y me gustaría seguir formándome y si pudiera ser, vivir de esto, me encantaría. No sé si en cinco años, en diez años, en veinte años o nunca. Seguiremos pidiendo suerte. Pues yo espero que sea así. Después de veintiocho minutos de entrevista y de paseo a lo largo de este BMW eléctrico última generación, vamos a chocarnos el codo así un poquito. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte y espero que vamos a contar muchos éxitos tuyos en el Fútbol Sala. Me encantaría. Y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor. Costa por dejarnos dar este magnífico paseo en un magnífico vehículo. La semana que viene más. Adiós.